El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sesionó virtualmente, es la primera vez, y aprobó la creación de los doctorados en ciencias jurídicas y estudios psicosociales que serán impartidos en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Psicología, respectivamente. Con la participación de más de 103 consejeros universitarios, el máximo órgano de la Universidad Michoacana aprobó los nuevos doctorados en ciencias jurídicas, esto en la Facultad de Derecho, y el de estudios psicosociales en la Facultad de Psicología, mismos que formarán parte de la oferta educativa de calidad que ofrece la Máxima Casa de Estudios del Estado. En esta primera sesión virtual que realiza este consejo, en medio de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, aprobaron también el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad, el cual constituye un esfuerzo por actualizar la normativa universitaria para que esté en sintonía con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como con la legislación local en la materia. Asimismo, aprobaron el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Control sobre ajustes al ejercicio del gasto 2020. Este dictamen contempla la autorización para que el uso del recurso ahorrado y optimizado en el rubro de gastos de operación sea ejercido en el concepto de servicios personales, es decir, sueldos y salarios, para lo cual se instruyó a la Tesorería Universitaria para que realice las modificaciones a que haya lugar ante la implementación del reglamento interno y actualización de la estructura organizacional de la Universidad Michoacana.